¿Debo o no debo tomar estatinas? Esa es la pregunta que vamos a ver en este vídeo. Muy buenas a todos, soy el Dr. Vicky Bravo. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Hoy vamos a hablar, como si no, otro día más del colesterol. En este caso, de las estatinas. Las estatinas ya sabes que son el fármaco que ayudan a bajar el colesterol en la sangre. Pero, ¿debe todo el mundo tomar estatinas? ¿Debemos recetar estatinas porque te salga el colesterol un poquito alto en cualquier persona, en cualquier situación clínica? ¿O pase lo que pase porque el colesterol es alto me va a matar? No, no tiene por qué. Tenemos que individualizar según la persona, ¿vale? Según la persona, se puede beneficiar o no de tomar estas estatinas. Y para eso tenemos que tener en cuenta, y para eso, antes de decirlo, música épica, redobre de tambores. El riesgo cardiovascular, representado aquí como RCV, riesgo cardiovascular. No todas las personas tienen el mismo riesgo cardiovascular, al igual que no todas las personas son igual de altura o igual de peso, o tienen el mismo parámetro de glucosa, no todas las personas tienen el mismo riesgo cardiovascular. Es decir, la misma probabilidad de infartarse. Hay personas que tienen muchas más probabilidades que otras. Y eso hay que evaluarlo con diferentes parámetros. En la analítica, en la composición corporal, en 40.000 historias, que vamos a explicar en esta parrafada que he escrito aquí. Pero bueno, te prometo que al final de este vídeo la entenderemos perfectamente. Porque bueno, claro, si yo te puedo poner a decirme, sí, venga, suéltame, está chapada. Pero tenemos que comprenderla en su profundidad para poder entender si una persona se beneficia más o se beneficia menos de tomar estatinas. Recuerda, las estatinas inhiben una enzima llamada, bueno, la voy a resumir un poco, la voy a llamar reductasa. Pero realmente se llama hidroximetiglutarilcoenzima reductasa. Sí, tiene un nombre así muy trambólico, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del riesgo cardiovascular. Lo que hacen las estatinas es inhibir esta enzima. Y cuando yo inhibo estas enzimas, lo que hago es que se me reduzca el colesterol en la sangre, ¿vale? Eso es lo que producen las estatinas. Sabiendo que el colesterol muy alto puede provocar eventos coronarios. Bueno, aunque esto, haremos más vídeos aparte para poder explicar esto un poco más en detalle. Pero bueno, puedes ir viendo este vídeo en el que te explico el tema de las APOB. Y cómo esto del colesterol realmente tiene bastante más enjundia de lo que parece. Entonces, tenemos el riesgo cardiovascular alto. ¿Qué es un riesgo cardiovascular muy alto? Yo veo a una persona y digo, esta persona tarde o temprano se puede infartar. ¿Cómo sé yo que esto es muy alto riesgo cardiovascular? Bueno, pues tiene que cumplir una serie de criterios, ¿no? Por ejemplo, la mayor probabilidad. O sea, esto, grábatelo a fuego. Ve al tatuador de la esquina de tu calle y tatúate. Esta frase te la puedes tatuar aquí en el bife si quieres. Te puedes poner el mayor, lo que más probabilidad me da para infartarme es haberme infartado previamente. ¿Vale? Quiere decir haber tenido cardiopatía isquémica. Quiere decir que no me llegue sangre al corazón y me dé un infarto al corazón. Haber tenido un ACV previo, un accidente cerebrovascular, un ictus previo. O haber tenido una enfermedad arterial periférica previa. Esa es una forma de embolia, es una forma de trombo. Haber tenido un evento cardiovascular previo es lo que más probabilidad te da de tener otro. Si es simple. Eso es lo que más. Por lo tanto, esto es tener un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Si ya me he infartado, que me infarte otra vez, pues es cuestión de tiempo. Entonces, tener un primer infarto, máximo riesgo. Luego, por ejemplo, otra cosa que también te hace tener el riesgo cardiovascular muy alto. La enfermedad renal crónica. Mírate este vídeo de aquí y te explico más sobre ello. Pero la enfermedad renal crónica, cuando el riñón filtra poco, cuando retenemos muchos productos nitrogenados, retenemos más calcio, más fósforo, hace que perdamos más proteínas por orina, si hay hipertensión, si hay hiperfiltración. La enfermedad renal crónica, tengo que grabar un vídeo de la enfermedad renal crónica, pero es que es demasiado fisiopatológica para comprenderlo en un rato. La enfermedad renal crónica, cuando nosotros filtramos menos, cuando filtramos menos de 30 mililitros por minuto, que eso es no orinar apenas nada en todo el día, eso es no mear nada, básicamente eso eleva nuestro riesgo cardiovascular muchísimo. ¿Sabéis cuál es la primera causa de muerte en una persona que tiene daño renal crónico? El infarto agudo de miocardio. Es decir, una persona que filtra mal, que filtra mal la orina, retiene más líquido, su corazón tiene que trabajar más, tiene mayores niveles de colesterol y se infarta antes. Pero un colesterol oxidado, proinflamatorio, de muy poca calidad, que tiende a meterse por las paredes de los vasos aníneos, si ya sabéis ese colesterol que hablo del malo malo, no del colesterol malo del LDL, porque hay diferentes tipos de colesterol LDL, como os expliqué en este vídeo, que tenéis que ver para comprenderlo. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad renal crónica, muy degenerada, muy evolucionada, con unos riñones muy atróficos, que ya no orinan nada, que estoy en prediálisis o en diálisis, la probabilidad de infartarse es muy alta. Y además, esto no tenéis que verlo como, ah, bueno, tengo enfermedad renal crónica y ya está, o tengo una enfermedad cardiovascular y ya está. No, que normalmente tú tienes una enfermedad cardiovascular y a la vez tiene enfermedad renal crónica y a la vez tiene diabetes y a la vez tiene un score mayor de 10. Ahora voy a explicarles lo que es esto, pero es que las tienes todas a la vez. ¿Está cierto ya? Te eleva el riesgo. Si tienes estas dos a la vez, ya ni te cuento, bro. Así que, pendiente. Diabetes, una serie de características. La diabetes ya sabemos que produce un aumento del riesgo cardiovascular, ¿vale? Por esa glucemia elevada a lo largo del tiempo, ¿no? Que produce daño de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso lo hemos comprendido bien. Pero, una diabetes de muy alto riesgo cardiovascular, y cuando digo muy, muy alto riesgo cardiovascular, tiene que cumplir una serie de requisitos. Primer requisito, que haya lesión de órgano diana. L-O-D, lesión de órgano diana. La órgano diana es la retina, la retinopatía diabética. Es decir, que yo tenga daño a los vasos que me nutren la retina. Que yo tenga daño renal, como hablábamos previamente. Una diabetes con daño renal, con enfermedad renal crónica. Os dije antes, es frecuente tener estas dos cosas a la vez. Pues, estas tres cosas a la vez, ya te digo yo que hay mucha gente que las tiene a la vez, ¿vale? O el daño de los nervios, neuropatía, ¿vale? Una diabetes con lesión de órgano diana. O lesión de órgano diana. O tres factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, ser diabético y a la vez ser hipertenso. O ser diabético y a la vez tener los triglicéridos altos. O ser diabético y a la vez tener colesterol alto. O ser diabético y tener enfermedad renal crónica. O ser diabético y tener además, pues, una cardiopatía isquémica. Por ejemplo, esos son factores de riesgo cardiovascular. Diabetes más tres factores de riesgo cardiovascular. Eso es que tienes, eso es que eres una bomba de relojería, por así decirlo. O, además de eres diabético y fumas. Otra más. O eres diabético y tienes más de 60 años. Sigue sumando, ¿vale? Sigue, sigue sumando. Y además eres varón. Con lo cual, tu riesgo todavía sube más. O tienes una hipercolesterolemia familiar con un factor de riesgo cardiovascular añadido. Por ejemplo, tengo la hipercolesterolemia familiar, tengo el colesterol en 400 y además soy hipertenso. Con lo cual, te sube más todavía. Es que, piénsalo. O sea, no pienses en esto como cosas estancas. Que o tengo una o tengo otra. No, no, no. Hay gente que las tiene todas a la vez. Son bombas de relojería caminantes que los ves por la calle y digo, ay, señor, madre mía, está un cigarro del infarto. Cuidado, cuidado con eso porque esto se ha definido del muy alto riesgo cardiovascular. Pero muy que muy alto. Y también tener un score, las tablas de score, que son estas que hay aquí. En tablas de score, si tenemos más de un 10% de riesgo a 5 barra 10 años vista de tener un infarto, que eso significa, no me acuerdo si eran 5 o 10, creo que eran 10, al tener un riesgo de más del 10% de tener un infarto dentro de 10 años, también tenemos muy alto riesgo cardiovascular, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, como tenemos muy alto riesgo cardiovascular, pues entonces tenemos que ser muy exigentes con los niveles de colesterol en sangre. Y entiendo que este tipo de personas sí puedan llegar a precisar tomar estatinas junto con cambio en el estilo de vida. Esto se conoce como prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Me puedes decir. Pues prevención secundaria es que si ya te ha dado un infarto, evitar que te dé otro. La prevención primaria sería al que no le ha dado un infarto, que no le dé el primero. Eso sería la prevención primaria. Pues las estatinas tienen más evidencia de evitar infartos en personas que ya le han dado. Pero en los que no les ha dado, en los que todavía no le ha pasado nada, en principio no tienen tanta evidencia de que sirva. Así que yo soy más pro o tiendo a ser más, si es decir, lo permisivo con las estatinas en este tipo de personas, en los de la prevención secundaria. Entonces, claro, estos objetivos de aquí son imposibles sin los fármacos. Pues es imposible sin fármacos. Yo no puedo conseguir un colesterol LDL de 55. Estas personas tienen indicación de un colesterol LDL de 55. Es imposible hacerlo sin fármacos. Es imposible. Sin estatinas más efectivivas. O incluso llegando a inhibidores de PSPK9, que ya hablaremos de estos fármacos. O del clisirán, que todavía no se ha hablado mucho de él. Hacido empedoico, resinas. Estos fármacos son los principales que bajan el colesterol. Y es imposible conseguir estos objetivos sin estos. La APOB, recordemos que es importante pedirla porque no es estima exactamente el número de partículas que tenemos en la sangre. Y es más predictivo del reo cardiovascular que el colesterol LDL. Pero bueno, ponemos aquí las medidas que aparecen en la guía a día de hoy. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero lo que dice la guía a día de hoy es esto. No matéis al mensajero. Matad al mensaje, ¿vale? Yo no soy más que el mensajero. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta que es imposible sin fármacos. Estos son objetivos realmente difíciles de conseguir. Así que bueno, pero son personas de muy alto reo cardiovascular. Son esas bombitas de relojería que van caminando por la calle que van... Tener eso presente. Estas personas sí pueden beneficiarse de las estatinas. Luego tenemos otro subgrupo de gente que lo tenemos aquí abajo que es de reo cardiovascular alto. Estos son muy altos. Recordemos nuestra bomba de relojería. Tenemos aquí la mecha prendida y tarde o temprano vendrá aquí y ahora ¡pum! Estos no son tan bomba de relojería pero tienen riesgo de pasar a serlo. ¿Qué tipo de personas son estos? Pues bueno, pues tenemos hipercolesterolemia familiar pero que no tenga factores de riesgo sobreañadidos. Es decir, que no tengan hipertensión, que no tengan diabetes, que no tengan trigliceridos, que no tengan... Que no fumen. Solamente hipercolesterolemia familiar. Un colesterol total de 310 o un LDL mayor de 190. O sea, ya se consideran colesteroles bastante altos, ¿no? Bastante altos como para poder manejarlos sin fármacos. Una presión arterial mayor de 180 a 110. Ya sabemos que la presión arterial alta va dañando los vasos sanguíneos, los riñones, el corazón... Y un montón de órganos a largo plazo. Entonces, la presión arterial elevada durante tanto tiempo, pues también daña a los órganos. Entonces, también podría ser recomendable reducirla, además de tratar otros factores de riesgo. Luego, una enfermedad renal crónica. Recordad que hablamos aquí de cuando el riñón filtra poco. Pero bueno, aquí ponemos 60. Un filtrado renal normal es de más de 90. De más de 90 mililitros por minuto. Ya lo hemos bajado a 30. Aquí estamos en 60, ¿vale? También tenemos que saber que cuando el filtrado renal baja por debajo de 60... Ya puede empezar a requerir un ajuste de la dosis de los fármacos, ¿vale? Porque si filtramos menos por el riñón, podemos intoxicarnos por muchas cosas. O una diabetes que solamente tenga un factor de riesgo cardiovascular. No 3, como aquí. O que sea de más de 10 años de evolución, ¿vale? También podemos tener aquí una diabetes de más de 20 años de evolución. El riesgo es mucho mayor, ¿vale? Pero bueno, más que los años, más que los años de evolución, a mí me gusta definirlo. La diabetes de alto riesgo es más bien por el mal control metabólico que tenga. Porque si yo tengo una diabetes tipo 1, imagínate que me diagnostican con 5 años y yo tengo 55, pero estoy bien. Digo, vale, sí. Tengo una diabetes de muchos años de evolución, pero tengo la glicosilada bien, tengo la glucosa bien, como enseñamos a hacer en The MediFigney Academy. Tengo el colesterol bien, tengo la tensión arterial bien. Bueno, a lo mejor tengo el colesterol un poquito más altillo, pero mis parámetros están bien. ¿Por qué voy a necesitar tratarme con esta tina si estoy bien? O sea que esto no lo tenemos que ver tampoco como las tablas de la ley que Moisés plantó en el monte, no me acuerdo cuál. Tenemos que individualizar. No me importan tanto los años de evolución de la diabetes, que sí, que tienen peso, porque la glucosa alta durante tanto tiempo en los vasos sanguíneos puede dañarte más que si no eres diabético. Pero vamos a ver las cosas en su contexto, tío. Tienes diabetes, sí, pero lo que me interesa es que estés bien controlado. Tener diabetes tipo 1 no depende de ti, pero controlarte lo mejor posible, sí. Una diabetes de 10 años de evolución, pues está catalogado a día de hoy como alto riesgo cardiovascular. Pero bueno, repito que me interesa más el verdadero buen control más allá de lo otro, ¿vale? Luego, pues estas personas que tienen ese alto riesgo cardiovascular, que no es muy alto, tenemos los bombitas de relojería y luego tenemos esas personas que podrían evolucionar a ello. A estos no se les piden un LDL tan bajo, que aún así es bajo, menos de 70, es difícil de lograr también, sin fármacos muchas veces. Un colesterol no HDL de menos de 100. Recuerden este vídeo lo que era el colesterol no HDL y cómo se interpretaba una analítica de colesterol, que es importante saberlo. Y una APOB de menos de 80. Esto es lo que se pide a día de hoy. Es difícil de conseguirlo también sin fármacos. Pero bueno, no son objetivos tan altos como aquí. Estos objetivos son la hostia de alto. Temos que seguir progresando. Luego ya, un moderado riesgo cardiovascular son personas que, bueno, que tienen un score del 1 al 5%, es decir, probabilidad de 1 al 5% de infartarte dentro de 5 barra 10. Una diabetes tipo 1 en una persona de menos de 35 años. Una diabetes tipo 2 en una persona de menos de 50 años. También sería un moderado riesgo cardiovascular. Pero no me interesa tanto eso. No me interesa tanto la edad y los años de evolución, sino lo bien controlado que esté. Y luego, eso. Los 10... Una diabetes de menos de 10 años de evolución. Aquí hablamos de una diabetes de más de 20 años. Aquí, una diabetes de menos de 10 años de evolución. Y aquí sería una diabetes de entre 10 y 20 años de evolución, aproximadamente. Pero bueno, estos son cosas más de por categorizar, más que por otra cosa. Ese es el buen control. No tanto los años de evolución. Porque contra eso no puedes hacer nada. Porque la edad la vamos a cumplir todos. Sí, ya sabemos que la edad es un factor de riesgo cardiovascular. Pero bueno, entonces todos tenemos factores de riesgo cardiovascular. Tengo 80 años. Bueno, tengo 80 años, tío. Voy a tenerlo igualmente, si es que llego. Pero no por eso, no por tener 80 años. No por eso me voy a tener por qué tratar el colesterol. ¿No? Eso. Entendéis un poco por dónde va el tema, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Y luego ya. Pues tenemos por último las personas que no me ha dado la vida para ponerlo aquí abajo. ¿Vale? Porque ya no me cabía más. Pero bueno. El bajo riesgo cardiovascular. Un bajo riesgo cardiovascular es tener un score del menos de 1%. No os preocupéis que haré un vídeo en específico sobre las tablas de scores. Para entenderlas bien, que incluye el sexo, incluye si la persona fuma, incluye si la persona tiene colesterol o no. Influyen más cosas. Y es una herramienta rápida para ver en consulta cómo esa persona se controla el riesgo que tiene de tener un evento cardiovascular dentro de 5 barras 10 años. Entonces, ese score del menos del 1% quiere decir, imagínate una mujer joven que no fuma y que tiene el colesterol de menos de 200. Puede ser un riesgo cardiovascular bajo. Obviamente, esto no necesita estatinas. Esto estaría dentro de la prevención. Y esto también entraría dentro de la prevención primaria. Y esto entraría dentro de la prevención primaria siempre y cuando no se produzcan estas cosas. Porque esto significa que ya te ha dado un evento. Lo que quiero que os llevéis para casa. Mensaje. Estatinas. Sí, pueden tener más cabida en prevención secundaria. En prevención primaria depende. Siguiente cosa. Lo importante, el ejercicio, la nutrición y primero sincronizar los ritmos circadianos, como digo siempre, antes que plantearnos otras opciones. O mientras estamos tomando las otras opciones farmacológicas. Y evaluar la persona según su riesgo cardiovascular. Y no recetar una estatina así, pum, de la cara de perro, nada más viendo la analítica. Hay que evaluar esa analítica en su conjunto. Ver ante qué paciente nos encontramos. Si estamos ante una bomba de relojería o estamos ante una persona más sana o una pera. Hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Así que espero que te haya servido este vídeo. Compártelo, deja tu like, suscríbete y no vemos en el próximo vídeo. Una besa.